En el jardín de mi amor ha nacido una muchacha Ya le colgué en el chupete un bombo y una guitarra Pa' que vaya saboreando la costumbre de su tata Y le adornaron la cuna celosa a sus dos abuelas Una le colgó una yica a la otra luz hoy una jerga Con canciones de arrorrogas y con flecha carera Un abuelo se fue al monte Estamos armando el campamento Esta noche el menú Chupinde, pico, pato y patí El amigo ahorita está limpiando los pescados Para el chupinde esta noche Tenemos bagres, pico, pato, pastí Allá está el fueguito Acá están los muchachos que están siguiendo pescando Ya hay otra lancha En ese día salimos a buscar variedad Limpio pasa, eh Bárbara Acá está el amigo Bori Preparando pescadito para el chupín Un hermoso pico pati Un hermoso pico pati Ahí están los choris ya esperando a los pescadores. El campamento de estos es pesca, fin de largo. Eso que tiene ajo, cebolla y morrón. Vamos a cocinar las verduras para hacer un chupín, pescado de surubí, de pico. A el señor le gusta el ajo. Sí, riquísimo. Está Fer, Juliano. Y ahí vamos a ver qué le vamos a poner al chupín. Acá sacamos unos pescaditos, ya están todos trozados. Pico de patitos, surubí, patí. Aquí hay una corvinita. ¿Qué tal la foto que te mandé de la garbaña? Le agregamos el tomatito ahora, para que reduzca, después un poquito de agua. ¿Y eso para quién se va? Eso es para Mariano y para Richard, que nos come el pescado. Nosotros vamos a comer chupín de surubí, pico, pato y patí. A ver cómo va haciendo esto, mi hermano. ¿Qué tal la foto que te manda? ¿Qué tal la foto? ¿Qué tal la foto? ¿Qué tal la foto? ¿Qué tal la foto? ¿Sabe que ahí está la cuchara si querés probarle el sal hecho? No. ¿O le probamos después del pescado? ¿Puedes probarle ahora o le...? Igual después vamos a tener que agregarle agua, seguro. ¿Qué tal la foto? Papá. Hace una recorrida acá por el campamento, acá está bicho, cafas... Acá están los muchachos. Caritas de sueño algunos. Aquí está Juliano. Aquí está Richard. ¿Quién es el más rápido? Fer. ¿Quién está faltando? Es una locura. ¿Y su bolso? ¡Bárbaro! Ese saqué yo. Ese también saqué yo. ¿Y tú? El patí de perra acá. El puro. Es que te cortó el hilo. Que la vas a hacer cortada. Tengan cuidado. No vas a hacer clavar a un suelo. Ahí va el salch. Qué liso eso. Ya está. 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 Muy buena. Muy buena. Espectacular. Es una cuchara que yo tenía. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Un aplauso para Boris. Sí señor. ¡Gracias! 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 Sí señor. Sí señor. A ver mi hermano, ¿qué sacaste? La corvinita, nocturno Qué barbo, viene ahí papá Como la flor correntina sin duda la bauticé Masajirón de apellido lleva por nombre Irupén La estirpe chamamesera surca sus venas también El sueño de tanta viejo cuando caiga mi horizonte Mi niña me canta en coplas, me entierre bajo una coche Mi guitarra en cabecera y envuelve en un guardamonte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!